El Secretario de Gobernación de Michoacán, Jesús Reina García, anunció este martes relevos institucionales en las direcciones de gobernación y del periódico oficial, así como la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno. Al presentar a los nuevos titulares de áreas adscritas a la Secretaría de Gobierno, Jesús Reina García destacó que este año se continuará mejorando el desempeño en beneficio de la ciudadanía y los grupos sociales. El responsable de la política interna del Estado informó que la dirección de gobernación se ocupara por Antelmo Esparza Verdusco, quien se venía desempeñando como asesor de la Secretaría de Gobierno, suple en el cargo a Juan Carlos Becerra Beltrán. En virtud de que el anterior Secretario Técnico de la SEGOV, Ezequiel Hernández Arteaga, ocupara el mismo puesto, pero en el despacho del gobernador, fue designado en esa dependencia Edgar Bravo Avellaneda, quien era director del periódico oficial. Asimismo, para sustituir a Bravo Avellaneda, el titular del Ejecutivo Estatal determinó extender el nombramiento a María Isabel Luna Marín, quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como directora de Información de la Coordinación de Comunicación Social. Para Cuasar TV, Diana Salazar.